Ustedes saben, mi llamado es ayudar al creyente a madurar y crecer. Porque yo fui cristiana mucho tiempo, mejor dicho, fui una miserable cristiana. Así que algo debería pasar. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, no se supone que nos quedemos iguales. Aún veo cambios en mi vida todo el tiempo. Yo, al final de este año, no seré de la misma forma en que soy ahora. Entendiendo sus emociones. Padre, ayúdame hoy. No quiero que oigan de mí, quiero que oigan de ti. Así que oro que todos estén atentos y que la gente en realidad aprenda algo hoy. Que no solo escuchen algo, sino que aprendan algo acerca de esta área de las emociones y de cómo debemos manejarla en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente más que nada, las personas hablan de cómo se sienten. La gente que viene por oración, bueno, yo siento, 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 siento. Y todos tenemos sentimientos. Pero lo que tiene que entender de los sentimientos es que siempre están cambiando. Son variables. Así que en realidad, solo porque sienta algo no significa que es verdad. Así que la primera lección, todo lo que siente no es verdad. Quizás siente, por ejemplo, que usted no es bueno. Sin embargo, si lee lo que la Biblia dice, usted vale la pena y tiene un valor increíble. Tal vez siente que nunca puede ser perdonado por las cosas que ha hecho mal en el pasado, pero sí aprende la verdad. La verdad dice que Él perdona y perdona y perdona y perdona y perdona y perdona y perdona. Y debemos soltar el pasado y proseguir a las cosas que hay por venir. Puede ser perdonado de un pecado y aún sentirse culpable, pero esa culpabilidad que sientes en la actualidad es una mentira, porque si el pecado ha sido removido, no hay nada ahí por qué sentirse culpable. Así que en realidad debe comenzar a preguntarse esto que estoy sintiendo, que en muchas instancias basamos nuestras vidas en ello. ¿Este sentimiento será verdadero? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Será esto solo algo raro que viene de algún lugar que tal vez lo he sentido por mucho, mucho tiempo? Y necesito revisar la raíz y ver si estoy creyendo muchas cosas que realmente no son verdad. ¿Sabía que cuando cree mentiras, eso lo mantiene atado? Y hay personas aquí hoy que creen ciertas cosas que en realidad no son verdad. Y es por eso que es tan valioso oír la palabra, la palabra, la palabra, oírla, estudiarla, 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 porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy el mundo está tratando de decirnos que no hay una verdad absoluta. Bueno, es que absolutamente sí hay una verdad absoluta. Y Jesús es verdad. Amén. Así que vamos a ver las Escrituras, Romanos capítulo 8, verso 8. Así que aquellos que viven la vida de la carne, alcahueteando, digan alcahueteando, a los apetitos e impulsos de su naturaleza carnal. Sí, ¿saben lo que es un impulso? Es como que, uh, es un deseo repentino, un deseo. ¡Ay, quiero chocolate! ¡Oh, una venta! Los impulsos de su naturaleza carnal, ¿qué significa? La parte de nosotros que no ha sido crucificada. No pueden agradar ni satisfacer a Dios ni ser aceptables para Él. No significa que Dios no nos acepta si tenemos carnalidad, sino que significa que ese comportamiento no es aceptable para Dios. No es como Él quiere que nos comportemos. Y pensemos en esa palabra alcahuetear por un minuto. Yo pasé muchos años satisfaciendo mi carne. Y estoy segura que algunos tienen la misma experiencia y tal vez están en esa situación y no lo sabe que lo hace. Y lo que significa es que cada vez que siente que quiere hacer algo, lo hace. O cada vez que siente que no quiere algo, no quiere hacerlo, no lo hace. Satisfacemos, alcahueteamos los sentimientos, alimentamos la carne. Y mientras más alimentamos algo, más fuerte se hace. Y mientras menos alimenta algo, más débil se hace. Así que debemos, con la ayuda de Dios, a través de la gracia del Espíritu Santo, debemos aprender la palabra. Sabré lo que es el diablo, sabré lo que es Dios. Y debemos usar el fruto del dominio propio que cada uno tenemos. Nunca diga que no tiene dominio propio. Es que no me puedo controlar. Sí puede. Tal vez no quiera, pero sí puede. Así que mientras más escogemos a Dios y no escogemos a la carne, más débil, débil, débil se hace. Hasta que en realidad ya no tiene más control sobre nosotros. Ustedes saben, mi llamado es ayudar al creyente a madurar y crecer. Porque yo fui cristiana mucho tiempo. Mejor dicho, fui una miserable cristiana por mucho, mucho tiempo. Es una cosa ser un pecador miserable, otra ser un santo miserable. Amén. Así que algo debería pasar. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, no se supone que nos quedemos iguales. Aún veo cambios en mi vida todo el tiempo. Yo al final de este año no seré de la misma forma en que soy ahora. Y le cuento, si viene a esta conferencia y se sienta en las cuatro sesiones, o viene a una o las que sean, y nada cambia. Fue una pérdida de tiempo. No malgaste su tiempo. Ya no tiene suficiente tiempo para malgastar. No solo oímos la palabra, con la ayuda de Dios aplicamos la palabra. Sabiendo estas cosas, benditos son si las ponen por obra, dijo Jesús Juan 13. Somos nuevas criaturas. La Biblia dice, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Y las emociones son tan variables. Alguna vez dijo a alguien, eres tan variable, y al decirlo, lo que en realidad está diciendo es, no puedo depender de ti, eres de una forma un día y de otra forma al otro día. Y hay que entender que las emociones son variables y cambian sin advertencia alguna. Puede irse a la cama sintiendo que quiere hacer algo la próxima mañana, y se despierta y no quiere hacerlo para nada, no tiene ganas de hacerlo. Eso me pasó a mí ayer. Yo camino todos los días, varias millas, y en realidad amo hacerlo, y lo extraño cuando no puedo. Y cuando hago las conferencias, no puedo. Y llegué un día más temprano acá para hacer algo en una iglesia, y porque llevo tres días aquí, realmente quiero regresar a casa y caminar. Y normalmente no camino los sábados, porque cuando llego a casa estoy bien cansada. Así que el jueves por la noche dije, cuando llegue a casa el sábado de ahí, pienso que en vez de salir a comer voy a ir a casa a caminar primero y luego podemos comprar comida y comer en casa. Y dijo, sí. Bueno, me levanté el viernes en la mañana y yo seguía con el plan. Mire, aún sabe, yo el viernes por la noche seguía con el plan. Y el viernes por la mañana me levanté y estaba muy cansada y pensé, ay, yo no sé si quiero caminar el sábado. Y luego, más tarde en el día, comencé a sentirme un poco mejor y dije, sí, creo que voy a ir a casa y voy a caminar el sábado. Así que finalmente dije, pienso que será mejor esperar al sábado y vemos qué pasa. Y mire, puedo hacer eso con algo así, porque eso no es una decisión que cambiará mi vida. Pero hay cosas con las que no puede permitirse hacer eso. Hay cosas que tiene que determinar hacer y seguir con esa determinación sin importar cómo se siente o no se siente. Debe continuar y hacer esa cosa. Así que vea, para cada uno de nosotros va a haber cosas que vamos a sentir hacer y cosas que van a ser más fáciles. Y para cada uno va a haber cosas que no sentimos hacer, pero no significa que no las hagamos. Y lo repito y lo digo de nuevo, porque a veces necesitamos oírlo dos veces. Jesús dijo, y de nuevo les digo, así que de nuevo les digo, todos tenemos cosas que sentimos hacer y todos tenemos cosas que no sentimos hacer. Pero hay algunas cosas que debemos hacer, sin importar cómo nos sentimos acerca de ello. Y en muchas áreas de la vida tiene que dejar de permitir que sus emociones voten. Tenemos que dejar de decir, bueno, mira, yo no siento, yo no siento. Mira, yo quisiera nunca sentir impaciencia. Señor, misericordia, hablamos de eso antes. Si no estuvo aquí, compre el CD. A veces siento celos. Odio eso. Mire, es que eso es como el colmo de la estupidez, que yo sienta celos de alguien. A veces me siento enojada, a veces me siento de mal humor o me siento ofendida. A veces la gente me hiere mis sentimientos. Aquí está el punto principal, quiero que lo reciba. Solo porque se sienta enojado, no tiene que estar enojado. Solo porque sienta celos, no tiene que estar celoso. Así que, ¿sabe lo que he aprendido a hacer? Si en realidad estoy teniendo un problema comparándome con alguien más y queriendo tener lo que tienen, primeramente oro por ellos. Y si esa tontería no se va, les envío un regalo. De veras, al hacer el bien, podemos quebrantar el poder del diablo sobre nuestras espaldas. Romanos 12, 21 es una de las más poderosas escrituras en la Biblia. Simplemente, vencemos el mal con el bien. Vencemos el mal con el bien. Yo completamente vencí toda la tragedia de mi pasado abusivo cuando tomé la decisión que yo no sentía tomar de cuidar de mi padre quien abusó de mí hasta que murió. Mire, cuando uno hace lo correcto, sin importar cómo se siente, destruye la fortaleza del enemigo sobre su vida. ¿Están conmigo? Y está bien, le puede contar a Dios cómo se siente. ¿Sabe el sentirse enojado no es el pecado? El estar enojado es pecado. Ay, qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube. Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido. ¡Gracias!